Hola chicos mi nombre es Maximus, pero mis amigos me dicen Max, soy el violinista de la banda con mis amigos y debo decir que soy mejor que nadie, Star dice que soy muy presumido y que soy muy creído, yo no sé por qué lo dice, sinceramente no sé por qué está siempre cerca de Leonardo, pudiendo estar con alguien como yo. Nadie puede compararme, soy mejor que todos en este lugar, y creo que ustedes lo saben muy bien, nos veremos pronto.